Mantenemos siempre la presencia de altas presiones que están circulando sobre los niveles medios de la atmósfera, como también canales de baja presión que están viniendo de la zona del norte y dos frentes fríos que tenemos, el número 42 y el número 41, como también de la onceava tormenta invernal que está localizada dentro del territorio de Estados Unidos. Para el día de hoy siempre mantenemos este sistema de alta presión que está circulando desde el territorio norte de México hacia la zona de Centroamérica, afectando bastante la circulación de este frente frío número 42 que se mantiene estacionario hoy lunes 15 de marzo. Sus circulaciones de este frente frío 41 también ya están localizadas al este del Atlántico. El 42 se estará desplazando hacia el este de la Florida debido a la alta presión que se mantiene sobre el territorio nacional, como también el territorio de Centroamérica y México. Para este día Nicaragua tendrá de 1,012 a 1,014 milibares de alta presión. Las temperaturas mínimas reportadas para este día de 23 a 24 grados centígrados en la zona de León, Chinandella, de Managua hacia arriba de 20 a 24 grados centígrados, Ocotali y Somoto 17 a 18 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Notella de 15 a 18 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos de 21 a 22 grados centígrados, Triángulo Minero de 20 a 22 grados centígrados, Delayote hacia Nueva Guinea de 21 grados centígrados y en la zona del Caribe de 24 a 25 grados centígrados. Mientras tanto, en relación a las altas presiones, el territorio se mantendrá bastante despejado en el transcurso del día de hoy. Tenemos pocas posibilidades de precipitaciones aisladamente, algunas que podrán estar incidiendo, pero las temperaturas máximas durante el transcurso de este día serán máximas de 33 a 35 grados centígrados en la zona de Occidente, que será la más fuerte de calor. De Managua hacia arriba de 28 a 31 grados centígrados, De Ocotala, Somoto 23 a 24 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Genoteca de 24 a 27 grados centígrados, siendo la más alta en Estelí. De Huaco a San Carlos, temperaturas máximas de 24 a 31 grados centígrados, Triángulo Minero de 26 a 28 grados centígrados y 29 también reportándose en Rosita. Y el Ayote hacia Nueva Guinea, temperaturas máximas de 27 a 29. En la zona del Caribe, temperaturas máximas de 27 a 28 grados centígrados. Mientras tanto, los vientos se mantendrán promedio bastante fuerte. En Managua hacia arriba de 53 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales. De Matagalpa y Genoteca, ráfagas de vientos también de 53 a 62 kilómetros por hora. Y Occidente de 39 a 42 kilómetros por hora, ráfagas fuertes que se estarán presentando en el transcurso de este día. En relación a los focos de incendio, se han localizado focos de incendio en León, en Managua, en Rivas, en Prisapolca, como también entre Bilwi y Bismuna, que se han estado registrando algunos incendios. Los focos de calor se han localizado en el occidente, el Pacífico Oriente, como también en la zona de Jujigalpa, Chontales y la zona del Caribe Central y la zona norte del Caribe. En relación a las nubosidades, pues mantenemos nubosidades en el territorio bastante débiles, con pocas posibilidades de precipitaciones, exceptuando en la zona del Cuán. Y tendremos posibilidades de alguna brisa ligera y aislada en la zona del Triángulo Minero, con algunas pequeñas llovinas o lluvias ligeras. En relación a estas lluvias, también queremos avisarles que el día miércoles, jueves y viernes hay tendencias de canales de baja presión que estarán ingresando a la zona del Caribe, que tendremos bastante efectos de lluvia, zona centro, zona del Caribe, donde tendremos bastantes posibilidades de lluvia fuerte, como también mantendremos posibilidades de fuerte oleaje en la zona del Caribe y fuerte viento. Hay que tener mucho cuidado a partir del día miércoles, jueves y viernes, que tendremos efectos de canales de baja presión que estarán generando condiciones de lluvia en el territorio a partir de este miércoles a viernes de esta semana que estamos inundando.